Listo, pues bueno, buenas tardes, es un gusto estar aquí con todos ustedes en esta nueva edición, este diálogo para el Exposicionismo de Tehuantepec, Tratos, Relatos y Retratos. Gracias a todos, nuevamente gracias a todo el equipo de la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores que ha hecho posible esta exposición que está dirigida sobre todo al sureste asiático, a las embajadas de Singapur, de Filipinas, de Malasia, de Tailandia, de Indonesia, de Vietnam. Y bueno, ¿por qué no para todo el mundo? Porque hoy en día en tiempos de la web, pues todos podemos poder ver esta conversación y sobre todo entender temáticas que queremos abordar. Hoy vamos a hablar de Aurora Reyes, una de nuestras protagonistas de la exposición Istmo de Tehuantepec, Tratos, Relatos y Retratos, una de las grandes mujeres mexicanas del arte del siglo XX y que, bueno, nos han dejado un legado trascendente y pues estamos aquí justamente para abordar el tema. Estamos con Cecilia Santa Cruz, directora del Salón de la Plástica Mexicana, que nos ha hecho el favor de facilitarnos una de las obras que están incluidas. También fue posible esto gracias a la Embajada de Rusia, que facilitó una de las obras de Aurora Reyes que también están dentro de la exposición. Y estamos también con Héctor Godoy, nada más y nada menos que el pues nieto de esta gran pintora mexicana. Pues bueno, comenzamos y les dejo la palabra a Manuel Arriestra en representación de los contemporáneos y Brenda Luna Lobato del equipo curatorial de esta exposición. Gracias, saludos. Hola, 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 pues qué gusto estar con todos ustedes, Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Que conoces perfectamente el trabajo de tu abuela, de Aurora, y contigo Cecilia, que has promovido mucho su trabajo y sobre todo dentro de un ámbito masculino más que nada y le has dado las reivindicado y reivindicado sobre todo. Entonces, pues qué gusto. Pues mira, ¿cómo están? Buenas noches. Pues sí, pues resulta que Aurora está considerada como la primera mexicana que logró pintar un mural. Antes de Aurora hubo dos hermanas Greenwood que pintaron murales. Pero bueno, las hermanas Greenwood, decía Aurora, pues no es que no cuenten, sino que más que nada, pues decía, son unas gringuitas. Y luego, pues tú sabes que en esa época estaban, pues ahí había mucha cuestión, mucho machismo. Claro. Había mucho machismo en la cuestión y realmente ahí los que movían el pandero del muralismo eran, pues, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, que eran considerados los tres grandes, así se les llamaba. Pero esos tres grandes no dejaban que ninguna mujer pintara nada, ¿no? Entonces, Aurora Reyes, siendo fundadora del Partido Comunista y fundadora de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la famosa Lear, ella ganó un concurso por oposición y así se convierte en la primera muralista mexicana en 1936. pintó un mural que se llama Atentado a Maestra Rural. Es ciertamente un fresco que forma parte de otros, un grupo de otros frescos, pues, pero todos esos frescos están pintados por hombres. En 1936 se puede ver este trabajo en el Centro Escolar Revolución, que en esa época, en 1936, era la escuela piloto, donde Lázaro Cárdenas ponía a prueba todos sus proyectos educativos. Esto está justo en el Metro Valderas, está junto a Televisa, Chapultepec. Ahora es una escuela muy, muy prestigiada, el Centro Escolar Revolución. En esa época ya lo era. Y antes había sido la cárcel de Belén. Justamente está en Arcos de Belén. Es importante el trabajo de Aurora porque siempre fue un trabajo, su muralismo es un trabajo muy educativo y también de denuncia. Entonces, bueno, pues, este, pues, ella, ella, pues, hizo mucho por las mujeres, logró que las mujeres tuvieran derecho al voto y a ser votadas para puestos de elección popular, luchó por la autonomía universitaria, en fin, muchas cosas hizo Aurora. Pero, pero, ella estuvo, ella fue maestra de artes plásticas y estuvo muy involucrada en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Primero empezó como maestra, luego se hizo inspectora de todas las escuelas de la Ciudad de México en artes plásticas. Y después, pues, subiendo ahí en el escalafón del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, logró ser jefa de acción social del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. También logró la instauración de las primeras guarderías para las trabajadoras de la educación. Hay trabajadores, sí. Ajá. Entonces, bueno. Es muy importante, Aurora Reyes, dentro del marco de lo que sería como los inicios del feminismo en México. Y, pues, lo que podemos hacer también, si les parece bien, es como contar un poco de la historia de cómo, de en un principio, la exposición fue asesorada por Cecilia Santa Cruz para insertar a Aurora Reyes dentro de este marco de mujeres que pintaron a mujeres del Istmo. Entonces, este, no sé si nos quieras contar un poco sobre esos inicios, como, Raciel, si nos quieres también decir cómo se insertó primero las obras que seleccionó Cecilia, y después podemos llegar, si quieres, Manuela, a la obra de Rusia, si te parece bien. Claro, claro. De hecho, también le quería preguntar a Cecilia que cuál fue la importancia que tuvo incluir a esta artista dentro del Salón de la Plástica Mexicana, ya que fue una época, pues, de, no de una apertura, sino de, más de un nacionalismo, de, donde los valores sociales, este, y económicos estaban, pues, muy cerrados a lo nacional, ¿no? Y a, pero, no, no se incluía muy bien a la mujer dentro de lo social, pues. Entonces, me interesa que nos platiques un poco, Cecilia, cómo fue, pues, este cambio. Está tu micrófono apagado, Ceci. No se escucha. Ahí ya. Justamente, el Salón de la Plástica Mexicana se fundó en 49, en 1949, a iniciativa del Instituto Nacional de Bellas Artes. Como ustedes saben, bueno, el instituto se fundó un poco antes, y la primera instancia es la, el Salón de la Plástica Mexicana, fue la primera institución de bellas artes, y, tú va bien, incorpora a los artistas más destacados de su tiempo. Creo que tengo un poquito, este, mala recepción, ¿verdad? No, pero se escucha bien, bien. Se escucha bien. Bueno, incorpora a los artistas más importantes de su tiempo, que son 52 autores, entre ellos toda la Escuela Mexicana de Pintura, y los muralistas, obviamente Diego Rivera, incluida Frida Kahlo, después Mariana Jampolsky, este, muchas, muchos artistas de ese tiempo, Angelina Beloff, Siqueiros, etcétera. A toda la Escuela Mexicana de Pintura, los más importantes, a los más importantes representantes de la Escuela Mexicana de Escultura, entre ellos Ortiz Monasterio, y, bueno, grandes, grandes artistas, que son los que crean ciertos íconos, como Cantú, con el Seguro Social, etcétera. Y, también, a todo el bloque, casi como un bloque entran, los del grupo, el taller de la gráfica popular. Y es así, como se gesta, el Salón de la Plástica Mexicana, con toda esta escuela, que, y se puede decir escuela mexicana, aunque es muy, pues, muchas personas dicen que no existe la escuela mexicana, yo defiendo que sí existe la escuela mexicana, por supuesto, porque reivindica la estética de lo mexicano, de lo nacional, y toman como partida muchos de estos grandes muralistas, por supuesto, que aposarán. Lo interesante en este proceso, es que no nada más involucran a los hombres, sino que también entran mujeres. El 30%, incluso hasta hoy, siguen siendo el 30% mujeres. Pero en ese momento, cuando se abre el Salón, entran este grupo de artistas, este gran bloque de artistas, que ya venían trabajando bajo los ideales de la escuela mexicana, del nacionalismo, de la nueva identidad, de recuperar nuestros valores. Es un grupo que desde los, bueno, muchísimo antes, desde los 20's, ya venían trabajando activamente. Entonces, en este grupo, se incorpora, obviamente, a mujeres, a las mujeres moralistas, a las pocas mujeres moralistas. Entre ellas, por supuesto, Aurora Reyes, que es la primera mujer mexicana, la primera mujer moralista mexicana. También está Reina Lazo, que ya también trabajaba con Diego Rivera y con otros artistas. Eran como discípulas. Es una segunda generación de moralistas, bueno, pero es la primera generación de mujeres. Bueno, primero es Aurora, también están Fanny Rabel, que eran artistas que emigraron de, pues, de la guerra en Europa, de la persecución judía. en el caso de Reina Lazo, ella venía de Guatemala. Y todas estas mujeres se incorporan a este nacionalismo importantísimo. Y en el caso de, bueno, y está también Elena Huerta, que ahorita tenemos un homenaje a Elena Huerta. Hay varias mujeres, son diferentes generaciones. Aurora, en este contexto, es un personaje fundamental porque, como comentaba Héctor Godoy, es un artista interesadísima en recuperar esta estética de lo nacional. Igual que el mismo doctor Atlet, que para mí doctor Atlet es como el espíritu del nacionalismo. Es uno, aunque bueno, después está muy castigado por sus posturas y por su ideología y todo, bueno, doctor Atlet es otro artista fundamental que se preocupan en recuperar esa estética, la estética de lo nacional, del indigenismo, en recuperar nuestros valores y se comprometen con la educación justo en todo este periodo de Cárdenas. De hecho, ahorita tenemos una exposición con Aurora también, con otros autores, en la Casa de Cárdenas, que recién se inauguró una exposición de piezas con reproducciones. Entonces, Aurora sí, Aurora en ese sentido participa pero y además se involucra activamente en el desarrollo y en recopilar la identidad. No nada más, esta generación es muy interesante porque son artistas que no trabajaron nada más desde su escaparate. Ellos iban a las comunidades, fueron a las comunidades, es una generación en ese sentido fundamental, rescataban de las comunidades los mitos, las leyendas, la estética y la documentaron y gracias a eso tenemos por ejemplo Salce hizo una carpeta sobre sobre la tula tolteca, tolmito y la estética. Además incorporan esa nueva estética, un nuevo lenguaje basado en toda esta esencia. No es lo mismo trabajar desde tu pupitre o desde tu escaparate como en este caso que adentrarte, probar la comida y en el caso si aterrizamos ya al Istmo de Tehuantepec, Aurora, además de muchos otros lugares, Aurora vivió, convivió todo el tiempo, comió, tuvo amores, convivencias y asimila toda esta estética. Entonces en ese sentido creo que el más indicado para platicarnos sobre este punto específico pues es Héctor Godoy porque hay anécdotas impresionantes. Hay otra cosa que quiero comentar que eso sí me gustaría mucho que Héctor les platicara de toda esa experiencia en la zona del Istmo que no nada más fue Aurora obviamente el mismo Zúñiga fue y quedó impactado de la región de la estética de la vestimenta del orgullo de las mujeres de estas mujeronas que tienen una presencia fundamental en la vida cultural de Oaxaca y yo creo que ya después de permeo a la estética nacional también todos esos valores pero hay un poema que también muy fuerte que escribió Aurora regresando a Cárdenas al cardenismo y a todo a ese compromiso social de la educación de formar de las escuelas rurales recuerden que también participaron en escuelas rurales estos artistas nada más ella toda esa generación de artistas participaron en escuelas rurales y utilizaron varios elementos para para poder llegar a las comunidades el muralismo es parte fundamental también para eso pero también jugaron con los títeres hicieron títeres este para bueno en fin pero hay un poema muy importante que es el de Hombre de México que se describe a Cárdenas y es un poema fuertísimo y muy importante bueno entonces creo que creo que ese es como el punto importante en este caso para llegar a Aurora Reyes y su presencia justo en esta estética de la de la región que la misma Frida Kahlo bueno con Frida Kahlo después utilizaron esos vestidos que ahora son tan famosos y tan orgullosos que portan las mujeres oaxaqueñas juchitecas bueno en todas las regiones hay artistas también como García Bustos Arturo García Bustos que que dejó plasmado en grandes murales la obra de todas las regiones de las de las regiones de Oaxaca etcétera pero bueno creo que Héctor es el que nos puede platicar muy bien sobre la experiencia directamente de Oaxaca del Istmo de Tehuantepec y Aurora si no sé si quieras contarnos Héctor para esta exposición se consiguió un cuadro muy especial que se encontraba en la Embajada de México en Moscú no sé si lo recuerdes es el cuadro del justo se llama el mercado de Tehuantepec que de hecho existía ya una publicación de esta obra en blanco y negro en el libro de Margarita Urbarán y ahora pues lo pudimos conseguir para la exposición no sé si nos podrías contar sobre ese cuadro si reconoces a las mujeres que pintó en él y toda esta estética del Istmo que plasmó tu abuela en esta obra sí ciertamente es un cuadro muy hermoso con unos colores que yo no conocía porque ese cuadro lleva muchos años en la Embajada de México en Moscú ahora para esta exposición precisamente alguien nos hizo el gran favor de conseguir una imagen a color del cuadro es un cuadro en donde la figura central está cargando unas guanábanas tiene una canasta con unas guanábanas muy 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 bonitas de color y todo el cuadro es una 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 belleza y el personaje que está cargando este estas estas guanábanas esta canasta con guanábanas es precisamente Chabela Villaseñor Chabela Villaseñor pues no es demasiado conocida pero en esa época Chabela Villaseñor era modelo de pintores y se convierte en gran amiga de Aurora y se casa con Fernández Ledesma Fernández Ledesma pues termina enseñándola a pintar y pues así se convierte como algunas de las de las modelos de pintores se me viene a la cabeza también Julia López por ejemplo que era bellísima yo tengo un un cuadro donde está un cuadro que hizo Raúl Anguiano donde está Julia López desnuda y es una belleza impresionante Julia López y después se casa con uno de los hermanos coronel y aprende a pintar y ahora pues digo no sé los últimos años ha sido una pintora muy reconocida entonces Chabela Villaseñor es quien posa y es la figura central de este gran cuadro que se llama Mercado de Tehuantepec y en la parte de atrás vemos a Estela Ruiz con una con una canasta en la cabeza con con flores y en fin es un cuadro muy muy hermoso muy importante porque se ven todos los productos que se venden en Tehuantepec que es el el pescado seco las pitayas las guanábanas los plátanos machos los cocos hay en fin muchas muchos detalles no es un cuadro muy 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 logrado muy muy bien trabajado y que seguramente pues en la época no sé si 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 estuvo primero en Bellas Artes y luego Bellas Artes lo mandó a la embajada de México en Moscú y lo que me hizo favor perdón la que me hizo favor de localizar ese cuadro o más bien de decirme que si estaba el cuadro ahí en la embajada de México en Moscú fue Teli Duarte ella mandó una carta un oficio desde el Museo Nacional de Arte ese oficio lo tengo yo pidiendo una imagen o pidiendo que nos presten el cuadro para que sea expuesto aquí en México bueno hasta la fecha no hemos logrado que el cuadro sea prestado para ser expuesto aquí en México pero últimamente nuestra amiga Teresa Espinaza consiguió la imagen en alta resolución del cuadro a color entonces yo no conocía los colores de ese cuadro lo tenemos para la exposición de tratos relatos y retratos del Istmo de Tehuantepec y por qué tú bueno si tú nos puedes contar por qué era este interés de todos los artistas de esta época por ir justamente al Istmo de Tehuantepec porque pues podemos recordar que todos se reunían allá Frida Kahlo Diego Rivera Aurora Reyes están este bueno tantos pintores que retrataron el Istmo es por su exotismo por su exuberancia qué es lo que les atraía tanto del Istmo bueno de entrada te comentaba que bueno les comenté que a los artistas les interesó mucho viajar por la república no solamente fueron al Istmo de Tehuantepec recorrieron todo el país de norte a sur muchos de ellos especialmente en el caso de Aurora y de este grupo de artistas si había ciertos nexos incluso culturales poetas y les atrajo mucho la exuberancia y la yo creo que en el caso de las mujeres esa región es la presencia de la mujer es muy importante son mujeres que además se visten para la para la ocasión utilizan con mucha dignidad sus trajes tradicionales yo creo que todo eso lo atrajo obviamente el colorido la exuberancia la región es muy linda la región toda esa región es muy vasta muy diversa y como te comenté hay todo un renacimiento de lo mexicano de esa estética de la estética de recuperar lo nuestro y dentro de ese contexto pues es obvio que la región del ritmo de Tehuantepec es fundamental para estos autores no sé si Frida tenía alguna herencia por ahí Juchiteca parece que sí no sé bien pero este pero Aurora eso también lo sabe muy bien Héctor porque Héctor nos podría contar otra pieza muy importante que creo que no está en esta exposición pero que en algún momento se integrará que es la novia de oro ahí es otra historia que creo que vale la pena que nos la cuente yo te voy a interrumpir antes Héctor antes de que nos cuentes esta historia hay un artículo muy bello de que justo habla de Aurora Reyes sobre este lo personal y el paisaje que habla de cómo todos estos artistas crean una geografía afectiva no sólo retratando pues lo que ven sino cómo ellos lo ven entonces me parece muy interesante porque es este es como si se buscaran ellos mismos a partir de de sus viajes y de sus descubrimientos en los distintos lugares a los que ellos en los que ellos recorrían y pintaban y recreaban ¿no? entonces también hay este un interés por por las búsquedas personales en todo en todos estos artistas que me parece muy interesante claro les cuento brevemente Frida Kahlo y Aurora Reyes se conocen en la Escuela Nacional Preparatoria Frida tenía 14 años y Aurora tenía 13 años cuando coinciden en la Escuela Nacional Ahí te nos fuiste Héctor Te nos fue Héctor Perdón se convierten en amigas pues inseparables hasta que Frida murió en 1954 la mamá de Frida Matilde era Juchiteca precisamente y pues Frida vio ropa Juchiteca desde que era pequeña ¿no? y le pues le llamaba mucho la atención le gustaba mucho la ropa la ropa del Istmo de Tehuantepec y de Juchitán en específico entonces bueno pues se convierten en muy buenas amigas Frida Kahlo y Aurora Reyes y ellas junto con otra gran mujer que es una pues desgraciadamente es una una mujer muy desconocida hoy día llamada Concha Michelle logran convencer a Lázaro Cárdenas que era su compañero del Partido Comunista Mexicano lo logran llevar a Juchitán a ver cómo se vivía el matriarcado ellas querían que Lázaro Cárdenas se diera cuenta cómo las mujeres allá son las que llevan los negocios son cabeza de familia son verdaderas pues son el pilar de la sociedad allá entonces querían que pues que Lázaro Cárdenas se diera cuenta de eso y pues le diera ese lugar a la mujer a nivel nacional ese lugar que pues que ellas por el cual luchaban esta señora esta mujer esta gran mujer Concha Michelle era estaba casada con Hernán Laborde Hernán Laborde era secretario general del Partido Comunista Mexicano entonces pues tenía un peso muy grande todos eran comunistas de Huesco Colorado y estas tres mujeres logran llevar a Lázaro Cárdenas al Istmo de Tehuantepec Lázaro Cárdenas lleva a su encargado del Estado Mayor Presidencial al jefe del Estado Mayor Presidencial que era el general Rodolfo Sánchez Taboada conocen a una mujer bellísima llamada Concha Michelle perdón Estela Ruiz dije mal Estela Ruiz y Estela Ruiz pues no solo era una muy bella tehuana sino que aquí en el Frontón México había ganado un concurso de trajes regionales de todo el país era una tehuana bellísima entonces la vuelven a ver ahí la vuelven a ver ahí en 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 Juchitán y el general Rodolfo Sánchez Taboada pues se enamora de ella le promete casarse con ella le deja a la familia de Estela Ruiz Sánchez Taboada unos centenarios para que preparen la boda él dice que a los tres meses él va a regresar a casarse con Estela Ruiz que es una belleza impresionante entonces bueno mandan a hacer un vestido súper hermoso bordado en oro como se usan allá los vestidos se llega el día de la boda están ahí Frida Kahlo Aurora Reyes Concha Michelle esas tres mujeres muy especiales y Estela Ruiz está vestida de novia y el general Sánchez Taboada nunca llega entonces bueno se pone muy triste Estela Ruiz y ya se va a quitarle el vestido cuando Aurora Reyes le dice no te quites el vestido te voy a hacer un apunte para hacerte un cuadro un óleo en ese momento bueno antes cuando cuando fueron cuando fueron Lázaro Cárdenas y Rodolfo Sánchez Taboada llevaba el general Rodolfo Sánchez Taboada a un muchachito que era su secretario llamado Luis Echeverría Álvarez entonces Luis se queda impresionado con Aurora Reyes con esa con esa sensibilidad que tenía la abuela Aurora con esa mujer tan tan pues tan bragada que era realmente tan 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 echada para adelante y le dice doña Aurora por favor permítame ser su amigo entonces Aurora le da su teléfono y ya tiempo después Luis Echeverría Álvarez busca Aurora Aurora pues le permite ser ser el amigo total lo introduce al grupo de intelectuales de Aurora Reyes que eran pues el doctor Atle Carlos Pellicer Eulalia Eulalia Guzmán etcétera etcétera personajes realmente muy muy pues muy importantes en la cultura de este país ¿no? tiempo tiempo después llega Luis Echeverría al estudio de Aurora y le dice Aurora permíteme ver que estás pintando ya sube al estudio Luis Echeverría y ve que está pintando está terminando justamente está firmando esa noche el cuadro de Estela Ruiz vestida con ese precioso traje bordado en oro y ese cuadro se llamó la novia de oro entonces Luis Echeverría le dice préstame el cuadro Aurora se lo tengo que llevar a mi general Sánchez Tabuada se va a morir de gusto porque nada más piensa en su novia en Estela Ruiz total se lleva el cuadro Luis Echeverría se lo lleva tapado con una sábana y se lo lleva a casa de Sánchez Tabuada la esposa de Sánchez Tabuada le permite ponerlo arriba de la chimenea en el despacho por eso no llegó a casarse Sánchez Tabuada porque era casado entonces bueno pues esa razón no le permitió llegar a casarse con la bellísima Estela Ruiz y llega el general Sánchez Tabuada que ya era su cumpleaños al día siguiente ya venía de celebrar realmente llega como no sé una y media dos de la mañana y la esposa ahí medio adormilada le dice pues que te dejó un cuadro Luis Echeverría en tu despacho va el general Rodolfo Sánchez Tabuada le levanta le levanta la sabanita con la que estaba cubierto el cuadro se jala una silla frente al cuadro y allí se muere frente a su novia allí le da un infarto al general Sánchez Tabuada a mí me gusta decir que es el primer muertito de Luis Echeverría un autor político buena sí buena ¿este cuadro lo podemos ver en algún lado Héctor ahora? sí fíjate que afortunadamente Esther Echeverría por unas señas mías que yo le di logró dar con el cuadro estaba en el Museo de las Culturas de Oaxaca el director muy amablemente nos lo ha prestado y el cuadro en este momento está expuesto en la Casa del Risco en San Ángel ahorita me pidieron me pidió la directora de la Casa del Risco San Ángel que se lo prestara que le prestara yo otros cuadros y ese ese cuadro ese cuadro la Novia de Oro está porque le dedicaron la ofrenda de Día de Muertos a Aurora Reyes entonces están tres óleos ahí están tres óleos muy bellos muy bellos ahí está La Novia de Oro que es un cuadro Aurora decía que era el mejor cuadro que había hecho yo considero que también el mercado de Tehuantepec es uno de sus mejores cuadros pero está ahí expuesta en la Casa del Risco en San Ángel La Novia de Oro que es Estela Ruiz está un cuadro un retrato bellísimo de Chabela Villaseñor y otro cuadro en donde están pintadas Frida Kahlo Aurora Reyes y Concha Michelle como juguetes mexicanos están como juguetes mexicanos cada una es bellísimo cuadro Oye Héctor ¿y tú sabes cuál fue el motivo que hizo que explotara esta rivalidad entre entre Cárdenas y Aurora? No no había rivalidad entre Cárdenas y Aurora no para nada la rivalidad fue entre Luis Echeverría y Aurora Reyes Ah mira es que yo había visto un un artículo igual que que comentaba sobre cómo estuvo bloqueada un poco del mercado del arte esta Aurora por ese fue Luis Echeverría quien se encargó de bloquear a Aurora porque cuando Luis Echeverría logra gracias a su mentor político que es quien murió viendo el cuadro de la novia de oro Rodolfo Sánchez Taboada pues Luis Echeverría se mete a la política hace una carrera política se convierte en secretario de gobernación durante el mandato de días o más y Aurora no le perdona el asesinato de los estudiantes la masacre de estudiantes el 2 de octubre de 1968 ese hecho a Luis Echeverría le valió haber sido designado presidente presidente entonces lo primero que Luis Echeverría hace al ser designado presidente es ir a buscar a su gran amiga Aurora Reyes a su estudio de Coyoacán y decirle Aurora Aurora quiero que seas la primer mujer en dirigir el recinto de mármol entonces sale Aurora sale Aurora Reyes le abre la puerta a Luis Echeverría y le dice yo no hago trato con asesinos y le mienta la madre eso le costó a Aurora ser la gran desconocida que es hoy esa es la rivalidad de la que hablas pero no es Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas era súper amigo de Aurora Sí bueno y este sobre la exposición de justo de la casa de Lázaro Cárdenas Ceci que nos puedes contar porque si fue este no sabíamos que andaba por allá Aurora Mira Aurora está en muchísimos lugares por todo ese contexto y justamente ahora fue un personaje importante en el en la curaduría porque bueno simplemente el poema hombre de México es súper fuerte muy importante y se lo hizo a Cárdenas y en los murales que bueno también Héctor nos tiene que comentar eso aprovechemos que está aquí Héctor pero por supuesto que el mural bueno simplemente desde el Centro Escolar Revolución obviamente pues el mural ataque a maestras rurales que después se puso maestros para que fuera todo corresponde a ese periodo a esa tendencia de la educación la importancia de la educación para Cárdenas y en el mural en ese en el mural que está en el en el sindicato de trabajadores de la educación en Belisario Domínguez hay un mural enorme son varios murales donde se exalta la educación y justo hay retratos de grandes personajes que han sido fundamentales en la historia del país y cierra con Cárdenas que esto nos cuente eso es un auditorio ¿no? en el auditorio es un auditorio que se llama auditorio 15 de mayo y está en la sede del sindicato nacional de trabajadores de la educación de la ciudad de México que es la sección 9 está abierto al público está abierto al público está en Belisario Domínguez número 32 es fácil entrar te dejan entrar lo que sí es que el mural está muy dañado pero pero se puede visitar se puede fotografiar si uno pide que le prendan las luces son muy amables si te prenden las luces te digo lo lo ese ese mural puede ser fotografiado y en efecto está está retratado ahí Lázaro Cárdenas en la en la en la galería son cuatro murales son dos costados muy grandes y luego atrás está la parte donde donde salía la luz del proyector ahí están Einstein y Gagarin y luego en la galería están 32 personajes que son pues los personajes que forjaron la cultura de este país entre ellos está Lázaro Cárdenas o sea son 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 personas pues pues digamos que muy muy importantes el personaje central es Nezahualcóyotl y están Sor Juana Inés de la Cruz está Eulalia Guzmán está Concha Michel en fin muchos personajes están ahí está 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 el Nigromante está Justo Sierra está todos los personajes que tienen que ver con la cultura y con la educación en este país son 32 como los estados de la república y en Coyoacán tiene otro mural también ¿no? en Coyoacán tiene un mural muy bonito muy muy bonito el último que hizo en 1978 ok es un mural que se llama el primer encuentro y es un mural en donde en donde están los pobladores de Coyoacán que era la villa de los artistas realmente eran artistas eran matemáticos allí se labra la el calendario solar la piedra del sol ahí se hace pero se tuvieron que hacer dos porque el primer calendario que se hizo se les hunde en el canal de Tacuba entonces tuvieron que hacer otro y están Cortés la Malinche está esta señora Suárez Marcaida que era la esposa de Cortés que curiosamente amanece ahorcada un día Cortés dijo que pues que se había colgado yo tengo serias dudas de eso ¿verdad? pero en fin justo hay coyotes ¿no? de que aluden ahí a la hay coyotes están los capitanes más sanguinarios de Cortés obviamente que eran eran Pedro de Alvarado y Diego de Ordaz los capitanes más sanguinarios recordar que la primera ciudad digamos donde se establece el gobierno español es Coyoacán porque cuando cae Tanochtitlán pues está sembrado de cadáveres con peste y demás entonces nadie puede vivir ahí después de esa masacre en 1521 entonces la primera ciudad hacia donde se establece hacia donde se dirige el gobierno español y se da este primer gobierno es en Coyoacán es la zona es una de las zonas importantes y justo estamos pues para por conmemorar la caída el próximo año ¿no? de Tanochtitlán y bueno pues ese mural va a ser va a ser muy importante para esta para este relato que es una realidad ¿no? el encontronazo de estos dos pueblos etcétera bueno con toda su crítica y con todo lo que sucede pero lo lindo de ese mural es a mí hay una pieza que me fascina es el la serpiente emplumada Aurora en muchos momentos utiliza la serpiente como un símbolo de nacionalismo de mexicanidad y aquí es muy lindo la serpiente porque hizo varios tratamientos de serpiente hasta llegar a ese sincretismo muy bello que es entre lo entre la entre la el águila y la serpiente emplumada entonces es un sincretismo muy hermoso que en ese mural me gusta especialmente y me encanta ojalá lo podamos presentar ahora con esta conmemoración de esta terrible encontronazo porque hay una fotografía para Aurora trabajaba con modelos al parecer entonces hay unas fotografías que tiene Héctor que en algún momento me mostró que para también el Cuauhtémoc tiene muchas el Cuauhtémoc tiene muchos tratamientos y entre uno de sus bocetos bueno uno de sus modelos justo es un indígena que lo pone con un palo un hombre con estética muy mexicana muy moreno pero un hombre mayor se ve un hombre como cincuentón ¿verdad? un hombre maduro entonces en las fotografías que tiene Héctor estaría muy bien que se presentaran porque lo pone en diferentes posiciones cuadradito incluso en una mesa porque pues Cuauhtémoc viene cayendo como águila que cae ¿no? y este y lo pone lo retrata pero hay una foto así donde está en una en una mesa con su con su palo de escoba muy bonita y valdría la pena hacer una exposición de todos sus apuntes y bocetos si los he visto si los he visto si se ha hecho se hizo se hizo en el metro en varios lugares los pusimos pero especialmente creo que para el próximo año va a ser muy importante poner ese fundamental Aurora Reyes ese moral ese moral es muy lindo oigan oigan pues que gusto que de verdad que honor estoy yo aquí presente he estado presente en toda la conversación digo que bueno que ha fluido de manera magistral el diálogo y la conversación eh he tenido un pequeño problemita con mi cámara pero bueno he estado muy atento aquí con con ustedes de verdad Cecilia este Santa Cruz Héctor Godoy muchas gracias por por acompañarnos en este diálogo digo se nos está acabando el tiempo a mí me gustaría hacer una aportación digo con todo lo que hemos estado escuchando y sobre todo pensando en en la región sureste asiática ¿no? que creo que es importante porque se va a subtitular este este conversatorio entonces pues digo a mí me gustaría hacer una manera lista también como hablar de las mujeres que realmente pues han estado presentes en el arte mexicano y que justo por quizás razones políticas o ideológicas muchas veces no se han mostrado ¿no? como debieran mostrarse en el Istmo de Tehuantepec hay una mujer muy importante del cual su servidor escribió un un libro este que prologó la maestra Elena Poniatowska que es Juana C. Romero y que también es un personaje de la historia del Istmo de Tehuantepec que ha sido ocultada mucho tiempo ¿no? por muchas razones en el caso de Aurora Reyes pues bueno es una gran mujer un importante elemento dentro de la plástica mexicana y creo que y creo que por eso ha sido esa tu labor Cecilia Santa Cruz el poder pues reivindicarla ¿no? desde la la curaduría la asesoría para que se integrara esta exposición y pues bueno Héctor también tu labor de vida ¿no? de darle justamente un nuevo repunte a este personaje tan formidable y tan interesante para la historia del arte mexicano tenemos también por ejemplo en la exposición una fotografía de Frida Kahlo ¿no? de Nicholas Murray que también estaremos hablando en una próxima cápsula y que pues bueno también es par ¿no? par de Aurora Reyes y creo que es importante que la gente el mundo conozca que además de Frida Kahlo hay mujeres como Aurora Reyes también tenemos justo obra de Mariana Jampolsky que el Salón de la Plástica Mexicana que gracias a Cecilia Santa Cruz nos hizo el favor de prestarnos para esta exposición obra de Tina Modotti ¿no? de de Arte y que también son padres son mujeres de la época que realmente tuvieron pues mucho que ver ¿no? en la construcción de un imaginario de nuestro México como lo estamos viviendo y lo tenemos históricamente presente de Carmen Mondragón Lola Álvarez Bravo Ellen Escobedo María Izquierdo Lilia Carrillo Lola Cueto Rosa Covarrubias ¿no? Cordelia Urueta Remedios Várez pero son muchas las mujeres que han estado presentes y por supuesto Aurora Reyes al frente ¿no? también de toda esta escuela mexicana de la plástica ¿qué le dirían ustedes y digo Cecilia tú como mujer y directora gestora cultural muy respetada en este ámbito de la plástica mexicana ¿qué le dirías tú a las mujeres mexicanas y las mujeres artistas internacionales digo me gustaría como cerrar con ese mensaje a las mujeres del sureste asiático ¿no? sobre la importancia de la pintura ¿cuál es la importancia de la mujer en el arte? pues yo creo que el papel fundamental no además de las pintoras de las escultoras fotógrafas performancereras alternativas alternativas y todo yo creo que es muy importante porque si finalmente la estética fue planteada por hombres el papel de la mujer es muy importante porque tiene una percepción muy sensible y reivindicar el papel de la mujer en este sentido ha sido como ustedes ven a través de la historia muy importante muy importante porque retoma esa estética especialmente en el caso de nosotras de las mujeres de las mexicanas incluso de aquellas europeas aquellas norteamericanas que llegaron al país y sudamericanas entre sudamericanas que llegaron a este país en busca en ese periodo de ese de una forma de expresión diferente y aportan a la plástica nacional a la plástica mexicana que es el caso que es la materia que nos que nos ocupa este aportan su propia visión del mundo el caso de de por ejemplo Jan Polsky una artista norteamericana que entra como fotógrafo entra como al taller de la gráfica popular y finalmente termina siendo reconocida como fotógrafa en el caso de de Rina Lazo que es una de las artistas mayistas moralistas mayistas la única digamos moralista mayista el caso de este de si hablamos por ejemplo de las judías que llegaron a este país de Malamud Tocia Malamud la escultora y se forman aportan cada cada persona desde su ámbito llega a México y aporta una estética diferente y una visión desde su origen el caso de Aurora Reyes también su lucha fue muy compleja porque ya verán cuánto se adentran a la historia que viene de familias muy apoderadas muy muy fuertes familias muy poderosas y llega a esconderse a a Tepito a un barrio bajo etcétera también surge de de la nada resurge de las entrañas de una de un barrio en el centro histórico escondiéndose para que no la mataran etcétera entonces creo que el el resultado de todas estas mujeres y lo que han aportado al arte nacional es muy importante habrá que conocer la historia de cada una pero creo que su obra dice deja mucho deja mucho que ver y son personas valientes lo importante es ser comprometidas las mujeres estas mujeres fueron mujeres han sido y siguen siendo muchas de ellas mujeres comprometidas que aportan a la plástica nacional su propia visión se suben a los andamios para dejar testimonio de un momento del momento que le tocó vivir y de su convicción yo creo que el compromiso social es muy importante ser comprometido y tu postura a través del arte es básico Brenda, Manuel algo más que les gustaría decir igual estimado Héctor a mí nada más me gustaría decirle al público que nos que nos va a ver en en todo Asia que si les es posible busquen por internet un libro que se llama Aurora Reyes Alma de Montaña Aurora Reyes Alma de Montaña este libro fue escrito por Margarita Aguilar Urbani es un libro donde pueden conocer pues la obra y la vida de Aurora Reyes a mí me gustaría mucho lograr una reedición con el la Secretaría de Cultura de Chihuahua que es quien quien lo editó en fin otra cosa que me gustaría decir es que Aurora iba mucho al Istmo de Tehuantepec porque tenía una pareja allí llamado Nazario Chacón Pineda que era hermano de Alfa Chacón Pineda que luego se convirtió en Alfa Enestrosa cuando se casó con don Andrés Enestrosa nada más y nada menos mira las historias verdad que por cierto tenemos una obra de Miguel Prieto que es sobre el retrato de Alfa Enestrosa también en esta exposición así que pues hay muchos motivos para ver la exposición seguirla apreciando esta tarde sin duda fue de las mujeres pintadas fotografiadas y pues también obviamente las que han producido todo esto y sobre todo ustedes también Cecilia Santa Cruz Brenda Lobato y Manuela Riestra también fue un excelente poeta entonces bueno pues nos invitamos a que busquen más acerca de la obra de Aurora que aparte de ser una artista plástica pues es un excelente poeta exacto pues bueno oigan un gustazo que lastima que mi cámara se fue me gustaría estar aquí viéndonos pero bueno aquí es la tecnología a veces este lo bueno es que nos escuchamos si ustedes tuvieron la palabra y pues bueno un gusto realmente aquí compartir esta este este diálogo en torno a la gran artista Aurora Reyes saludos a todos gracias gracias saludos gracias Ceci Manuela Brenda un abrazo Raciel muchas gracias gracias a ustedes hasta luego